Buenos días, mexicanos por España. Los saluda Gabriela Alejo desde Cádiz. Estamos muy contentos porque finalmente la exposición Escultura Liberada encontró un sitio donde exponerse. Como dijo Paul Auster, el arte no va a transformar de inmediato a la sociedad, ni va a evitar que los niños sufran hambre. En ese sentido, es inútil. El arte sirve otra función, de tipo espiritual. En esta travesía contemporánea que nos ha tocado vivir, llena de desafíos, acudamos al arte. Con toda seguridad, es lo que nos permitirá encontrar luz para continuar. La nueva dualidad que propone la génesis de la Bienal de Escultura del Otoño Cultural Iberoamericano continúa en este singular escenario, el corazón abierto de la Casa Azul, donde las obras de 20 artistas conversan, murmuran, secretean y confabulan en este espacio mágico. Creemos que el arte confluye desde lo heterogéneo, en un lugar común, con sus propios códigos, con sus propias contraseñas. Por este motivo, establecemos un debate entre obras, un baile silencioso lleno de guiños y complicidades. En esta ocasión, esculturas y fotografías constituyen el reto, la contribución a la reflexión filosófica del arte contemporáneo, la nueva dimensión en la que el artista escapa de su propia logia. Admiramos con absoluto placer la función de materia interpretada colectiva de escultura y la propuesta fotográfica de la Venus Petróleo, la primera bienal de escultura liberada del Otoño Cultural Iberoamericano. Por cierto, el pasado jueves 3 de junio se presentó en el Cine Foro Iberoamérica Diversa, No se ama lo que no se conoce, México y su africanía, un cortometraje de Patricia Carrillo Carrera. Seguramente que se trata de una parte muy interesante y desconocida del sincretismo de nuestra cultura mexicana. Vamos a Galicia, donde ayer nuestra compañera Lucero Damaso convocó para que la gente pudiera participar en la confección de la alfombra con motivo de la celebración del Corpus Christi. Esto fue a las 4 de la tarde y no solamente se trató de la confección de esta obra artística, sino que también terminó en una pequeña convivencia. Seguramente que a lo largo del día estaremos viendo las fotografías que estará compartiendo nuestra compañera una vez que se realice esta celebración religiosa. Y para finalizar, quiero felicitar a todas las mujeres que participaron en el encuentro virtual de la sección Andalucía de la Red Global en su capítulo Mujer Global. Fue todo un éxito. Y no se olviden que hoy es el último día para emitir su voto online. Ejercamos nuestros derechos ciudadanos. Hasta aquí mi reporte. No dejen de seguirnos en nuestras redes sociales de mexicanos en Andalucía. Desde Cádiz se despide Gabriela Alejo. Hasta la próxima.